Por su aporte al periodismo económico y al trabajo social, el periodista económico J. Enrique Ríos y el Hospital Pablo Tobón Uribe fueron premiados por el Club de la Prensa. Adicionalmente, el periodista J. Enrique Ríos celebró 40 años de trabajo en el noticiero económico antioqueño. Mi aporte más importante es haber hecho del periodismo económico una área, constituir un área que empezó a interesarle a todo el mundo. Y hoy todo el mundo está interesado en el periodismo económico. El Hospital Pablo Tobón Uribe fue reconocido por los 45 años de prestación en servicios a pacientes de alta complejidad, en donde se destaca la implementación de diferentes programas de acompañamiento para los pacientes y sus familias. Partiendo de esa profunda reverencia por la vida humana es que el hospital busca incidir y transformar la sociedad en una creencia profunda de servir por vocación. Este año el Club de la Prensa cumple 12 años en su trabajo al mejoramiento del perfil profesional de los periodistas en Antioquia. El Club ha ofrecido 12 diplomaturas para periodistas en alianza con diferentes instituciones de educación superior públicas y privadas.